Ante el momento sociopolítico que vive el mundo y nuestro país, los mazones mexicanos proponen un proyecto nacional. En el marco del 144 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el representante de la muy respetable Gran Logia Michoacana, Lázaro Cárdenas, y orador oficial, Arturo Pérez Negrón Medrano, recordó que los hombres de la independencia, los impulsores de la reforma y los caudillos de la Revolución Mexicana buscaron un proyecto nacional. En ese contexto, con la finalidad de participar activamente y apoyar en la conformación del proyecto, fue enviado para análisis y reflexión de las instancias gubernamentales y los propios ciudadanos, los acuerdos de la sesión del Congreso Mazónico Nacional de la Confederación de las Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, integrada por los mazones regulares de los 31 estados confederados, celebrada recientemente en la ciudad de Tepic. La propuesta establece que es urgente mejorar en todos los aspectos las condiciones del país. Para ello, las logias regulares proponen garantía al cumplimiento de la Carta Magna para evitar reformas que contravengan al bienestar social, que el Estado y sus instituciones combatan la corrupción e impunidad enérgicamente y la aplicación de la ley para prevenir, detectar, sancionar y erradicarla. En cuanto a la educación, dijo que el proyecto plantea que se programe en base a las necesidades del progreso y la convivencia, donde los docentes tengan claro lo que tengan que impartir y los programas educativos contemplen altos contenidos cívicos. Carla Yala, respuesta.